aporta porque para mí es el mejor presidente de toda la historia para mí es el mejor presidente de todo el mundo pero creo que aquí se equivoca creo que en esto que hizo aquí pero si te tengo que decir yo te quiero muchísimo eres el mejor de todos pero es que aquí si te estás equivocando porque está apoyando al chiringuito florentino pérez porque el chiringuito acaba de soltar un programa que se llama solo para culés o algo así y está jota jordi mandándolo y luego está acaban de invitar a tony fresha que era uno de los candidatos para presidente del barça era un tipo que ya estaba de candidato con o más bien estaba en la junta directiva con sandro rosel era un tipo que apoyaba muchísimo a bartomeu entonces bueno qué fue lo que pasó y luego le habló la aporta este programa en pleno directo a pleno de vídeo les marcó les dijo oye mucho apoyo mucho ánimo etcétera y a ver entiendo porque a lo mejor a la puerta no a lo mejor no le da tanto tiempo de revisar absolutamente todo entiendo que a lo mejor el mejor presidente de la historia tenga cosas más importantes que hacer más que estar viendo este tipo de programas y lo que dicen pero preside verdad en el chiringuito florentino pérez lo único que hacen es darte con todo es reventarte es decirte de lo que sirve de lo que no sirve es te dan con todo entonces de verdad yo te lo pido como culé como alguien que ama al barça no les de eso no les des bola a este tipo de personas a este tipo de programas que lo único que saben hacer es echar basura en contra del barça lo que saben hacer es criticar al barça reventarte a ti presi porque a ti te dicen de todo a xavi le dicen de todo es que no apoyan absolutamente nada y lo único que saben hacer es apoyar a florentino pérez entonces son esas cosas que oye hay un millones de canal de canales que pueden ser más grandes que no te hablo de mí a mí yo soy un yo tengo nada pero va con mister seitan por ejemplo y apoya ese tipo de canales gente que dice hoy sabes que vamos a ayudar al barça vamos a levantar esto vamos a poder crecer y apoyar de una buena manera de manera constructiva pero no en el chiringuito lo único que se dedican a hacer es a reventar a nuestros jugadores a criticar a nuestro entrenador entonces yo la vez que lo consideraría mucho presi aquí sí creo que lo más inteligente inteligente es hoy sabes que qué bueno que estén sacando y creo que la intención es buena para poder hablar solamente del barça porque sabemos que el chiringuito florentino pérez lo único que saben hacer es meter basura en el barça entonces la idea está bien pero tú cuando tratas de meter un programa lleno de que se supone que es para los culés y luego de repente te das cuenta que donde lo están haciendo son puros tipos madridistas que lo hacen de madrid que las preguntas vienen de madrid es que hasta los mismos jugadores tú pregúntale a messi tú pregúntale a piqué tú pregúntale a al que tú quieras al jugador que tú quieras o al entrenador que tú quieras además a luís enrique qué pasa con el chiringuito que también opinan que tan mal opinan y ahí te vas a dar cuenta de lo que realmente es el chiringuito de florentino pérez un programa que lo único que saben hacer es meter basura al barça un programa que lo único que saben hacer es bueno meter basura en el barça y etcétera y mucho más y atacar al barça y decir que no sabemos para nada y criticar mucho al barça y ahí yo no estoy de acuerdo y ahí cuando vas a estar en un programa con una con alguien como luz aporta porque todos sabemos lo que significa la puerta para el barça yo siempre lo he dicho para mí es el mejor presidente de la historia y estoy 100% seguro que se va a poder quedar mucho más tiempo que no solamente va a cumplir su primer mandato sino que va a poder hacer dos mandatos y que en el primero va a ser la reconstrucción del barça y el segundo mandato va a poder disfrutar mucho más porque ya va a ser un barça reconstruido un barça mucho más asimilado y con mucho más oportunidades entonces yo creo que en eso la puerta va a crecer muchísimo y yo creo que la puerta con 10 15 años bueno creo que lo máximo que podría juntar son 12 años de mandato en el barça es que imagínense eso 12 años del mejor presidente de la historia es que nos va a levantar y nos va a regresar a donde deberíamos de estar donde bartomeu nos trató de quitar donde bartomeu nos trató de reventar porque bartomeu no queríamos que fuéramos el mejor club de la historia bartomeu nos quería hundir pero entonces ahí la verdad me da muchísimo gusto que la puerta haya podido dar un puñetazo en la mesa que la puerta por lo menos bueno sea el mejor presidente y que esté ahí que probablemente no tenía ninguna necesidad de regresar al barça pero él quiso él dijo sabes que yo me voy a arriesgar voy a poner mi prestigio y voy a venir y voy a regresar al barça entonces eso me da mucho gusto eso me da mucha tranquilidad pero si algo le tengo que pedir al presidente es presi cuidado con quien te rodeas literalmente porque estos tipos a los que le llamaste son los primeros que te van a reventar en cuanto te equivoques estos los del chiringuito florentino pérez son los primeros que en el momento que te vean titubear en el momento que vean que algo no les cuadra son los primeros que van a ir a por ti te van a tratar de reventar entonces eso a mí no me gusta eso yo no estoy para nada de acuerdo eso la verdad es que creo que no sirve y los del chiringuito yo siempre he sido muy abierto y lo voy a criticar siempre al chinguito porque siempre que los veo es para meter basura al barça y siempre que sea algún tutorial o siempre que sale algo es para meterle basura al barça y por ejemplo lo último les voy a poner un ejemplo aquí muy claro de lo que tratan de hacer ellos y hablo aquí también de j jordi de los que se supone que son culés en el barça en el chiringuito agarran y dicen la min llamar va a ser el próximo balón de oro y es que eso me enoja mucho ese tipo de comentarios de verdad no saben cómo me enojan porque está bien si tú lo quieres pensar y lo quieres decir con tus cuates perfecto no hay problema dilo pero cuando tú ya lo pones y lo expones contra un público que tienes que es muy grande contra una audiencia que es muy grande que solamente lo haces para poder exhibir o para poder tratar de generar muchas voces en con a cambio de exhibir a tu propio jugador porque qué demonios qué demonios sirve que llegue yo j jordi o que llegue con se llama otro álvarez que no me acuerdo cómo se llama su nombre pero me acuerdo el apellido álvarez y que diga oye sabes que la min llamar si el barça hace buena buen si el barça gana la champions y españa gana la eurocopa bueno es que la min llamar va a ganar el balón de oro pero de verdad podemos dejarnos de tontería y no porque no se lo merezca eso me da exactamente igual pero con la min llamar ahorita tenemos que dejar de comparar lo que si messi que ese balón de oro especialmente nosotros los culés porque eso que lo digan los madridistas y lo dicen para poder meter basura y lo dicen para meter presión entonces de verdad porque que nosotros en lugar de meterle presión a un tipo de 16 años porque no le decimos la min tú sigue jugando podemos decir que es un grandísimo partido podemos decir que es muy bueno podemos decir que el hablemos del pasado hablemos de lo que ha hecho la min llamar es un grande podemos decir es un joder que pinta muy bien si quieren que oye que tiene cositas interesantes que se le ve un regate muy bueno que te gusta mucho el tiro que tiene la confianza que se le ve perfecto habla de eso habla del partido pasado habla del pasado pero no trates de descifrar el futuro no trates tú de decirles oye sabes que en el futuro tú vas a llegar muy bien sabes que tú vas a pintar muy bien por acá porque ahí no es ahí no es y ahí es donde me enoja muchísimo porque solamente lo hacen para poder generar más views para poder generar más likes y pero lo hacen a cambio de la salud o el futuro de la min llamar y eso yo es algo que nunca lo voy a hacer y miren que me dedico un poco a lo mismo obviamente a menor escala etcétera eso me da exactamente igual pero al final tú te pones a analizar y yo nunca voy a agarrar y voy a decir la min llamar balón de oro la única manera en que lo voy a decir es si es uno de los candidatos y ya pasó hizo una grandísima temporada ya tiene 22 o 23 años pero nunca le voy a decir no es que la min llamar es un futuro balón de oro no ya está porque es meterle presión innecesaria a los jugadores y eso es lo que hacen los culés que no sirven los culés que te dicen que son del barça y aquí voy a voy a decir una frase que sea la puerta que me encanta que es que dicen que son del barça porque si no no nos leería absolutamente nadie a mí me parece que en el chiringuito hay muchos así que lo único que quieren hacer es llamar la atención que lo único que quieren hacer es meter algún tipo de chispa para poder llamar la atención y ya si la min llamar se lesiona si la min llamar por toda la presión que le mete la prensa si al final se acaba lesionando bueno ahí es tu problema yo creo que por ahí no es por ahí no es y se equivocan porque aparte lo hacen de mala leche porque lo hacen conscientes dicen bueno prefiero yo que me vaya bien a mí y ya si la min llamar se lesiona bueno su problema que no que se puede decir que la min llamar es muy bueno que tú puedes todavía generar muy buen engagement muy buenos vídeos muy buenos vídeos sin necesidad de meterle presión a los mismos jugadores que tú defiendes sin necesidad de meterle presión a los jugadores que según tú apoyas que según tú estás a favor de entonces son ese tipo de cosas que yo nunca voy a entender son ese tipo de cosas que hace el chiringuito de florentino pérez que nunca voy a entender que nunca voy a estar de acuerdo y a partir de ahí veremos veremos que acaba pasando con todos ellos veremos al final que acababa haciendo pero ojalá presi te lo pido por favor deja de apoyar a este tipo de personas si quieres apoyar al barça porque me ha gustado mucho por ejemplo ver en rueda de prensa y bueno siguen los periodistas de siempre que eso no me gusta que esté marca que es el chiringuito que este sport que esté en este tipo de marcas que lo único que saben hacer es meter basura el barça pero por lo menos ya tenemos oye gente de youtube gente que es a favor del barce que queremos lo mismo queremos que el barça se levante y al final es lo importante que al final todos vivimos para que el barça le mejore o que esté mucho mejor las meten mucho mejor situaciones de la que está actualmente entonces eso es todo lo que pedimos todos los culés presi por favor recapacita no le des apoyo a este tipo de personajes y apoya otras plataformas que oye ya lo estás haciendo ya nos estás ayudando y te damos las gracias pero creo que también hay que ser muy inteligentes en la manera a quien le damos el apoyo ya quien se lo quitamos y aprovecho para decirle esto oye si puedes por favor correr de las ruedas de prensa a marca a sport que ya ahorita es más diario de madrid que del barça a chinguito a este tipo de cuentas que todos nos conocemos que lo único que saben hacer es igual meter basura en el barça de verdad te lo vamos a agradecer porque vamos a tener ruedas de prensa mucho más rápidos mucho más eficientes y no vas a tener a tu entrenador corrido cada dos o tres años porque está hasta el gorro de lo que dice la prensa de él la prensa de la prensa de él